Caterina llegó a Valencia a finales del pasado mes de marzo. Lo hizo acompañada de su madre y un hermano procedentes de la ciudad ucraniana de Dnipro. Pocos días después, el Centro Infantil Vera de la Universitat Politècnica de València le abrió sus puertas. Es muy sociable, nos lo dijo la mamá, que era una niña muy sociable y con todos los niños se ha hecho y con nosotras también. La verdad es que ha sido genial. Por parte de los nenes de clase, la han arropado un montón. Enseguida la han integrado en los juegos y en las actividades de clase, súper bien. Y luego ella también, su reacción ha sido muy de buscar un poco nuestra mirada y que la cogiésemos y eso, pero enseguida va suelta. Caterina es la más pequeña de la clase, donde ya es una más. Es la primera de las niñas ucranianas a las que ha acogido el Centro Infantil Vera de la UPV, al que próximamente se prevé la llegada de otro niño ucraniano más. Cuando nuestro vicerrector, Santiago, nos dijo la propuesta de acoger niños de Ucrania, nos pareció una propuesta buenísima, era la mejor forma que tenemos de colaborar y desarrollar nuestro trabajo con ellos. Esta iniciativa se enmarca dentro de la respuesta de la Universitat Politècnica de València y su comunidad universitaria a los distintos llamamientos de solidaridad realizados desde el inicio de la invasión rusa-Ucrania. En poco más de un mes, la UPV ha emprendido una decena de iniciativas para ayudar a la población ucraniana.